En las espaldas de Márquez, el centro pasado de González, viene para Calderón, lo venían tomando, le queda Lamberti o no? La mete Pitón, cae, se tira, Brites en realidad, Baluna Dial otra vez de cabeza y una vez más, sacaba pero le quedó Roldán, tapa Ojeda! Que volada de Ojeda, Lopato filió el por arriba, la mata después del tiro de Roldán, hay nuevo tiro de Kine, esto sigue 1 a 0, me van cascoteando el rancho, al Calamar! Dentro de ahí está la salvada de Ojeda, tremenda, atajada del ex Unión y Argentinos, por encima del travesaño, con mano derecha, muy buena respuesta! La tiene Pellegrin, lo espera Leo Godoy, lo espera Leo Godoy, va Pellegrin y lo esperó Leo Godoy, que vano, roja el de nueve del prete! Es pego del travesaño después de Brown, la pelota que no pasa, Sánchez Minia va en el centro y no la pueden empujar, y si te estudiantes al arco Paschini, la tiró por arriba del travesaño, el prefectura, el caño y la mala puntería lo tuvo Estudiantes! Ah, viene por más, a partir de la izquierda otra vez para Hanson, se viene Hanson, centro pinchadito de Hanson para el 1-0! ¡Vamos! Saca Negri, le queda la pelota aguilada de zurda, agarre, agarre, brillante, mano, tazos, salvador, se metía en el palo izquierdo, era el segundo del fortín! Frena Franco Negri, el giro, buena pelota para el vacío, se viene Nacho, uy, qué vida le hizo Coco, más copa por el empate de Nacho, ahí está! Tapó el arquero, tapó brillante, hoyos, qué jugada que hizo Nacho, es Coco! El enganche, caño incluido, el marcador alejado, prepara el remate y una respuesta soberbia de Ollos. Le pasa Negri, va la pelota para Negri, segundo palo de Tabaxi, segundo palo de Tabaxi, viene el centro, el cabezazo! Ollos, tremenda, tremenda la tejada de Ollos, malotoso de afuera, tiro de esquina para Newells. ¡Vale! 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 El intento de la Nice, remate cruzado! Bebecki, estupenda acción, fue para Adela, fue para Adela, que viene el arquero, Lodico, llega el centro, cabezazo y Vicentini, estupendo Vicentini, se lo sacó a Insúa. ¡Vale! 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 Espera para el vecino muy solo, eh! Marrolacer apuntó, tira el primero, tapó el arquero, oh! ¡Tapó el arquero! ¡Se lo abrieron todos! Le tiró el remate a Roleiser Ha tapado el Tamirano Muy claro Juan Pablo Pero muy claro en 3 minutos Conduce Castro Y Pegle Y Pegle Le dio El arrojero Pínola Abajo y contra el Caño Zurdo Sacó la pelota Y se viene con la pelota Colmán y va por el primero La filtró Abre gol Tapó el arrojero Tapó Medina Enorme Tapó el arrojero ¡Gracias!